El hábito de leer es aprendido, se crea, y en España hace mucha falta fomentar la lectura. El 35% de la población no lee nunca o casi nunca. ¿Y por qué uno de cada tres españoles apenas abre un libro? Porque en realidad no tengo tiempo y suelo dar prioridad a otras cosas. Estoy bastante ocupado, normalmente, y bueno, pues leer libros no es una prioridad que tenga. La lectura es una afición que tengo, pero lo he dicho que quizá por el día a día que llevamos, un poco estresante de llegar a casa, te pones a hacer cosas, y la verdad llega el final del día y no tienes tiempo. No sé, no me gusta mucho leer, lo que suelo leer es WhatsApp y poco más. Pero sí que hay muchos que les gusta y practican esta afición. Me gusta mucho leer, lo que pasa que, bueno, a veces por falta de tiempo, ahora mismo llevo unos mesecillos sin nada, pero estoy deseando ahora coger las vacaciones y ponerme a ello otra vez. Ha sido una apasionada lectura, mínimo dos o tres libros al mes siempre caen porque es una afición muy sana, que agiliza mucho la mente, se ajusta mucho al tiempo de cada uno, porque tienes 15 minutos, te lees un capítulo o tienes dos horas, te sientas y van pasando las páginas como los minutos, digamos. ¿Y qué ocurre con el formato digital? En España los libros en papel ganan la batalla de los libros en pantalla. El libro electrónico nunca ha leído, prefiero, supongo que prefiero el libro en papel. Prefiero el papel, pasar las hojas porque me gusta más que estar así como en el móvil, no sé. La verdad es que cansa mucho estar siempre delante de una pantalla y entonces, no sé, parece que el libro te relaja más, no lo sé, quizás es porque somos de una generación de que siempre hemos tenido un libro en la mano y no sé, quizás es la costumbre. Parece que la convivencia entre papel y digital será el futuro del sector. Cada lector elegirá el momento, el lugar, el género o el formato que desee a su conveniencia.